El productor termina la primera de la tarde. Fronteriza comienza a festejar la gente de Acehuá con Mauricio Castro. Mauricio Castro que muestra tranquilidad con las dos manos en la rienda. Fronteriza la Saina de Gonzaviera. La gente de la frontera con Mauricio Castro festeja Gonzalo. Fronteriza, Fronteriza con Mauricio Castro. Arriba Fronteriza en la primera posición. Y allá aparece Cristiano Díaz con el número 44 con Catrina en la segunda posición. Reitero termina la prueba sobre 7000 metros.